Tenemos el complejo deportivo que todos o en su gran mayoría hacemos uso del mismo y se está deteriorando por este verano que se está dando y como todos los años. En años anteriores se había autorizado el uso del agua, pues tenemos que ser frontales, no es el agua potable. Se llegó a alguna conclusión con una reunión que se tuvo con el presidente de la Liga de que se pudiera apoyar regando con el tanquero. Sin embargo, es muy difícil tener un riego eficiente. Por tal motivo, pues, señor alcalde, compañeros, creo que debemos, de alguna manera, el compañero, también el presidente de la Liga ha dicho, nosotros nos comprometemos en poner el riego por aspersión, que estaríamos reduciendo a un consumo, me atrevo a decir, cinco veces inferior a la que se consumía antes para hacer este riego porque se hacía por inundación. Lo habían hecho mención la vez anterior el compañero Fausto, que a partir de las seis aquí se convierte en lavadora de carros casi en todas las calles. y allí le aseguro que se va una cantidad enorme de agua. Si nosotros controlamos eso, pudiéramos estar quizás, no es, quizás no es lo más óptimo que pudiéramos estar compensando esta agua para regar allá, pero no tenemos otra alternativa en este momento y no podemos permitir que un espacio así se termine. Los compañeros agentes de apoyo ciudadano, una de las funciones es que deben hacer controles de esta índole. Que los agentes lleven una copia de la ordenanza con respecto al uso del agua potable, que no puede estar prohibido regar, para notificarles así a todas las personas que hacen el mal uso de esta agua. Una vez que sean notificados que no se puede utilizar el agua en el lavado de los carros, procederemos a multarles como reza la ordenanza. Termina siendo prácticamente una emergencia. Están funcionando las academias o las vacacionales, es decir, hay niños que están ahí todas las tardes y que vayan a hacer la práctica deportiva. Ya hay un gramado seco, pues incluso termina siendo riesgo para el físico de ellos. Distinto a que hagan actividad física, hay un gramado más húmedo, que ya no deja de tener tanto riesgo. Termina siendo realmente una emergencia. Se juega ahí un campeonato. El intercorgas, en los próximos meses seguramente el intercomunidad también tendrá que trasladarse allá por el asunto de la remodelación del parque infantil. Entonces estamos con todo ese compromiso de que se instale un medidor y se puede incluso dar cuenta a la población. Decimos, se puede decir, ahí se gastan, yo qué sé, 20, 30 metros cúbicos a la semana por regar el estadio, que es mínimo, mínimo. Pero por eso le decía, doctor, la solución a esto a la par sería el control de lavado de los carros. Que esto nos daría a nosotros para regar no solo un estadio y sabiendo el beneficio que se tiene. Sabemos que no, no es lo mejor, pero en esta situación de emergencia deberíamos hacer. Y controlando con los agentes de apoyo ciudadano que se debería de cambiar el horario. Quizás ellos tengan algunas actividades también, pero pueden trabajar dos durante el día y dos en la tarde o hasta la noche, no sé, 8 o 10 de la noche.